Amigos, estoy arriba de una de las torres de la iglesia de San Juan Totolac, que es mi santo, porque pues yo me llamo Juan. ¿Y qué creen? Me dio permiso el fiscal y juntamente con las autoridades eclesiásticas de subir aquí a la parte alta para poder grabarles este cortito. Para invitarlos, para que vayan al buscador de YouTube y escriban Danza de los Moros, vean. Aquí de fondo, podemos ver allá al fondo los moros que ya están listos para danzar nuevamente. Sale nada más que yo me vine a hacer una tomita de aquí de arriba. Vean, ahí se ve todo San Juan Totolac. Así es que los espero en mi canal de YouTube para que puedan ver toda esta danza de los moros y cristianos en San Juan Totolac. Hay mucha música por donde quiera, vean. Ahí están unos cantando en el atrio de la iglesia. Pero bueno, nos vemos por la iglesia de San Juan Totolac. Muy bien, nos vemos, vean. Ahí está la cúpula tan hermosa. Nos vemos en mi canal de YouTube. A ver, voy a tomar una fotografía así. Ahí está. Nos vemos en mi canal. Bye, bye. Bye. Gracias.